Un conchero que acompañó al homosexual conocido como Puchi, quien fue ultimado a tiros la pasada semana en la urbanización Los Maestros, afirmó que este fue tiroteado luego de que cobró al agresor la suma de 2.000 pesos. Jesús Manuel Ramos, quien también fue impactado de dos balazos, uno en el costado izquierdo y otro en la pierna, narró su versión donde el gay aneudicolón perdió la vida. Yo te voy a decir algo con sinceridad y con mi utilidad. Yo fui con el Puchi ahí y una muchacha, allá donde ellos, el Puchi le decía a él, hombre, dame los 2.000 pesos que tú tienes que dame. Y él le negociaba de arriba de la segunda, ven a las 12 que yo voy a ir al banco y te voy a dar tu dinero. Puchi le decía, pues tígame en que sea 500 pesos. Y él decía que yo no tengo. Y él le decía, pues cójese lo prestado a tu mujer. Yo nunca vi la mujer, porque yo estaba parado abajo también. Yo no te voy a decir que yo estaba en Nueva York, yo estaba ahí frente a ellos. Es más, yo se está como se llame el hombre. Oíste, porque yo lo conozco de antes. Yo no tengo, Puchi, cójese lo prestado a tu mujer. Voy a ir al 49 y voy a decir todo lo que hicimos. Él le decía, Puchi, no hable así, ven ahorita la doy y tráemela a ella. Es decir, que si su mujer estaba allá arriba, apoya lo que él hacía. ¿Sabes por qué yo te digo eso? Porque él le decía, cójese lo prestado a tu mujer. Yo nunca vi la mujer, no puedo decir que yo vi, ni que no vi, ni que no estaba. Pero aquí ha llegado conocimiento también de que él está preso y dicen que la mamá del muerto cogió un millón de pesos para que lo soltaran. NTN y Dalmis Arias